Bueno chicos dinámica de códigos, antes de eso quiero decirles que estaré haciendo un torneo con requisito mínimo ser diamante Como premio habrá un pase de batalla y se transmitirá en la plataforma moradita Si quieren participar solo entren al discord y vayan a la parte de anuncios, ahí reaccionan a mi comunicado y los iré apuntando Bueno ahora si, ya saben les dejaré las pistas de si es letra o número y bueno, dejen sus más de 100 likes para más videos así y ahí les dejo los códigos Cuídense mucho ¡Gracias por ver el video!